En primer lugar, darle las gracias a Dios y a nuestro presidente Luis Abinader por tan gran trabajo que está haciendo en nuestro país, que nunca se había hecho. Dándole la gracia a nuestro administrador, Félix Grullón, que ha sido un hombre honrado y bondadoso con nosotros, la juventud. La juventud es la fuerza del presente para construir el futuro. Es por eso que el señor administrador, Félix Grullón, piensa, cree plenamente en cada uno de nosotros. Cuánto le agradecemos a nuestro presidente, Luis Abinader, que tanto piense en la juventud. Y nosotros, interpretando su actuación permanentemente en nuestro país, le damos la oportunidad a estos jóvenes, porque esto es claro, sin lugar a dudas, la juventud es el presente. Cuando invertimos, cuando colaboramos, cuando le damos oportunidad a la juventud, estamos buscando obtener un país mucho más fortalecido en los próximos tiempos para poder avanzar, para poder crecer, porque se sustenta en la capacidad de cada ciudadano, en la capacidad de cada joven de estos, que están seguros y estamos seguros que junto con ellos, con el presidente Luis Abinader, tendremos un país totalmente desarrollado. Muchas gracias y fue un placer, jóvenes. ¡Hacia adelante! Somos SINAVE ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video